Hola y gracias por acompañarnos en nuestra serie de seminarios en línea de tres partes sobre el Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Human Settlements o la Caja de Herramientas de Observaciones de la Tierra para Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles. Mi nombre es Rafael Monge, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y esta presentación ha sido preparada en conjunto con Argyro Kavada de la NASA y la iniciativa Geo-Eo4SDG. Esta formación de tres partes es una colaboración entre el Programa de Capacitación de Teledetección Aplicada, ARCET, de la NASA, la iniciativa Eo4SDG del Grupo de Observaciones de la Tierra, Geo, la iniciativa Geo Human Planet y el grupo de trabajo del CIOS sobre Creación de Capacidades y Democracia de Datos. Aquí les comparto la biografía de Argyro Kavada, quien es la líder de esta iniciativa Eo4SDG, quien ha coordinado también el grupo de trabajo del Toolkit de Observaciones de la Tierra y también les comparto mi biografía, con gusto también mi contacto por si tienen cualquier consulta. Primero quisiera hablarles sobre el Programa ARCET de NASA. NASA o ARCET es el Programa de Capacitación de Teledetección Aplicada de la NASA. La misión de ARCET es ofrecer una formación accesible, pertinente y gratuita sobre los satélites de teledetección, los sensores, los métodos y las herramientas para aumentar el uso de las observaciones de la Tierra en las actividades de toma de decisiones. ARCET ofrece cursos de formación presenciales y en línea de distintos niveles. Esto permite a los participantes aprender teledetección en función de su nivel de experiencia y necesidad. ARCET ofrece capacitación en las siguientes áreas de aplicación, desastres, salud, calidad de aire, gestión de tierras y recursos hídricos. Esta capacitación constará de tres partes, cada una de ellas de una hora y media de duración. Estas se realizarán los días 27 de enero, 3 de febrero y 10 de febrero. Estas sesiones consistirán en una presentación, demostraciones y, bueno, estas seguidas de una sesión de preguntas y respuestas. Puede encontrar todo el material del curso en la página web que aparece aquí. Y después de cada parte, la grabación también se podrá encontrar en este sitio web. Hay dos prerequisitos previos para esta capacitación. En primer lugar, es importante que tengan una comprensión de los fundamentos de la teledetección. Y hay un curso sobre estos conceptos que se enumeran acá para quienes no están familiarizados aún. Además, se recomienda que la persona haya asistido o haya visto los materiales de la capacitación que se ofreció en la primavera pasada sobre una introducción a las cuadrículas de población y su integración con los datos de teledetección para el desarrollo sostenible y la gestión de desastres. Bueno, esta capacitación en particular sobre el EO Toolkit se impartirá en inglés y en español, por lo que si usted se siente más cómodo asistiendo en la versión en inglés, también se está haciendo en los mismos horarios, solo que un poco más temprano que estas versiones en español. También puede encontrar la información al respecto en el chat. Muy bien, para esta serie habrá una tarea que se le pedirá a los participantes que completen. El enlace a la tarea estará disponible después de la última sesión y se deberá entregar antes del martes 24 de febrero. La tarea se tendrá que completar en un formulario de Google que se presentará en línea. Si asisten a las primeras tres partes y se completan las tareas antes de la fecha límite, las personas que lo hagan recibirán un certificado de finalización del curso. Por favor, les agradecemos su paciencia, ya que tarda un par de meses en procesar y enviar estos certificados. Bueno, ya entrando en materia, los objetivos de esta serie de capacitación son uno, entender el valor y la utilidad de las observaciones de la tierra para supervisar e informar sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible urbanos y la nueva agenda urbana. También busca aprender de ejemplos inspiradores de ciudades que utilizan observaciones de la tierra para el ODS 11 de Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles y la nueva agenda urbana. Y también se busca entender cómo aplicar los recursos de la caja de herramientas basados en la observación de la tierra para aumentar la resiliencia urbana y mejorar las decisiones relativas a la planificación, incluyendo los asentamientos informales, los espacios abiertos de uso público, el acceso al transporte público y la ecología urbana. También para el monitoreo, por ejemplo, el de la calidad del aire o el consumo de la tierra y para la preparación operativa, por ejemplo, para la respuesta de emergencias a diferentes tipos de desastres. Como mencionamos, esta serie contará de tres partes. Durante esta primera parte de hoy, haremos una presentación de una visión general del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y de la nueva agenda urbana. También se presentarán los antecedentes y la introducción a los principales componentes del I.O. Toolkit, de la caja de herramientas de las observaciones de la tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles, y se hablará sobre el papel de las observaciones de la tierra en el seguimiento y la información de las operaciones y la planificación de las ciudades y otros tipos de asentamientos humanos. La próxima semana, en la segunda parte, que se realizará el 3 de febrero, se cubrirá las aplicaciones del Toolkit para medir y analizar los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo las herramientas de grado de urbanización e indicadores del ODS-11. También se hará una demostración de la página web y el visualizador de PopGrid. Haremos una evaluación de la exactitud de los conjuntos de datos de población cuadriculados para el ODS-11-11, y será una demostración para la comparación de conjuntos de datos para el ODS-11-51, que está relacionado con personas directamente afectadas por los desastres. En nuestra última parte, que se realizará el 10 de febrero, se hará un repaso de algunos casos de uso de esta información, tanto a nivel nacional como a nivel de ciudades y municipalidades. Bueno, volviendo al esquema, este es el esquema de la presentación de hoy. Como les comentaba, primero vamos a hacer esta visión general del papel de las observaciones de la Tierra en el monitoreo y seguimiento y la aplicación de los ODS, específicamente el ODS 11. También haremos este repaso de la iniciativa del Toolkit y del trabajo que hace el Earth Observations for Sustainable Development Goals, esta iniciativa de observaciones de la Tierra para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, ahí sí, entraremos en materia para ver los antecedentes y la introducción a los principales componentes de la caja de herramientas. Y, por último, haremos una demostración de cómo es que funciona, cómo se puede utilizar el portal del Toolkit propiamente. Muy bien. La siguiente parte de esta presentación fue desarrollada en coordinación con Dennis Moaniki, de la Unidad de Datos y Análisis de ONU Habitat, quien se especializa en la integración de la información geoespacial y las observaciones de la Tierra para el monitoreo urbano. En esta parte se abordarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana y sus interrelaciones. También se mostrará cómo la información de las observaciones de la Tierra, por medio de los nuevos datos y recursos disponibles, pueden ser utilizados para realizar acciones específicas que se requieren para alcanzar la sostenibilidad en las zonas urbanas y las ciudades. Primero, vamos a hacer una introducción general a lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. La Agenda 2030 fue adoptada en 2015 por 193 países y establece un plan compartido para un mundo mejor y más sostenible, donde la paz y la prosperidad para las personas y el planeta prevalezcan, ahora y en el futuro. Funciona como un plan maestro del proyecto para el mundo que queremos lograr para el 2030. Esta Agenda definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se pueden estructurar en cinco áreas principales de trabajo, las cuales son las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y las alianzas. Dentro de estas cinco áreas principales se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales definen la manera en cómo se pretende diseñar el futuro que queremos alcanzar, en el cual se acabe con la pobreza, no exista hambre en el planeta, las personas tengan acceso a buena salud y bienestar y educación de calidad, además donde exista igualdad de género y se garanticen el acceso a los servicios públicos básicos de agua y saneamiento y a la energía asequible y no contaminante, donde haya trabajo y crecimiento económico con mejores condiciones para la industria, la innovación y la infraestructura y se reduzcan las desigualdades entre las personas, quienes puedan habitar en ciudades y comunidades sostenibles y produciendo y consumiendo de manera responsable, tomando en cuenta la acción por el clima y la interacción con la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. En un mundo donde exista la paz y la justicia por medio del desarrollo de instituciones sólidas y la construcción de alianzas para lograr los objetivos. Cada uno de ellos es muy importante por sí mismo, pero es fundamental tener claro que todos estos objetivos están conectados entre sí y se requiere un trabajo conjunto para poder lograrlos. Cada objetivo está integrado por metas específicas específicas que definen el cómo se va a lograr su cumplimiento. Existen entre 8 y 12 metas por cada objetivo, las cuales se clasifican en dos categorías, metas relacionadas a los resultados y metas relacionadas a los medios de implementación. Estos últimos tienen que ver con la creación del entorno por oficio para que sea posible alcanzar los resultados. Para poder dar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de este proceso, se han establecido una serie de indicadores que permiten monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos. Cada una de las metas puede tener de 1 a 4 indicadores y en total el marco global incluye 231 indicadores únicos. En algunos casos estos indicadores pueden replicarse en diferentes objetivos. Si miramos a los indicadores que están repetidos en más de un objetivo, tenemos un marco de 247 indicadores en total para el monitoreo de los ODS. En esta filmina les proporcionamos algunos enlaces de interés en los que pueden obtener más información de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que puedan seguir profundizando. La Agenda 2030 marca una hoja de ruta hacia la sostenibilidad por medio de la integración de diferentes componentes que definen acciones que se deben desarrollar en diferentes niveles. Uno de los niveles más importantes está en las zonas urbanas que son los sitios donde hoy en día se alberga la mayor parte de la población mundial. Por esta razón, las acciones que se tomen en estos sitios o las que no se tomen tendrán un alto impacto en el cumplimiento de los ODS. Un ejemplo importante de este impacto se presenta en el consumo de energía y la generación de los residuos, lo cual también se traduce en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor del 75% del consumo de energía a nivel mundial se da en las áreas urbanas. donde también se producen más del 50% de los residuos globales y se generan entre el 60% y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se da porque las ciudades en la actualidad se han convertido en los centros de desarrollo económico, atrayendo a muchas personas que quieren mejorar sus condiciones de vida buscando nuevas oportunidades de empleo y de inversión. Hasta el 80% del PIB global es generado en las zonas urbanas. Tomando en cuenta estas condiciones y en palabras del exsecretario general de la ONU, podemos concluir que la batalla por el desarrollo sostenible se perderá o se ganará en las ciudades. Bueno, es así como tenemos un ODS, el 11, el cual está enfocado en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo está integrado por 10 metas, de las cuales 7 están relacionadas con metas de resultados y 3 con metas relacionadas a los medios de implementación. Entre las metas enfocadas en los resultados están los temas de vivienda y barrios marginales, transporte sostenible, planificación participativa, patrimonio cultural, reducción de muertes por desastres, calidad del aire y gestión de residuos y espacios públicos. De estas metas se desprenden 11 indicadores. Por otra parte, las metas relacionadas a los medios de implementación para alcanzar este objetivo incluyen las cuestiones relativas a los vínculos entre lo urbano y lo rural, así como las relacionadas con la planificación, la mitigación del cambio climático y la resiliencia. Tres indicadores se han definido para dar seguimiento a estas metas. Estos indicadores en general, todos los indicadores de los ODS y en particular del ODS 11, se pueden clasificar en los que ya cuentan con una metodología para su cuantificación y los que aún están en proceso de definición. La mayoría ya tienen su metodología, pero por ejemplo, ya tenemos clara la meta de reducir un 60% la población que habita en los barrios marginales, que es la meta 11.1, pero por otra parte, todavía se está trabajando en la metodología para medir la meta 11.3 relacionada con la participación, la planificación participativa. Ya que conocemos más a fondo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ahora me gustaría comentarles un poco sobre la nueva Agenda Urbana o la ANUA, por sus siglas en inglés. La nueva Agenda Urbana se estableció en 2016, justo después de que se introdujeran los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sostenible y fue el primer acuerdo global desarrollado en el marco de los ODS. Se centra en las intervenciones necesarias para garantizar que las ciudades y los asentamientos humanos se planifiquen, desarrollen y gestionen de manera sostenible, así que puedan permitir el cumplimiento y la implementación de la Agenda 2030. Por lo tanto, la nueva Agenda Urbana se considera una extensión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dado que complementa los procesos de los ODS y amplía ciertos aspectos para tener una mirada mucho más completa de las zonas urbanas y los asentamientos humanos. La nueva Agenda Urbana también está basada en cinco pilares, los cuales son las políticas nacionales urbanas, las normas y reglamentos, la planificación y el diseño urbano, la financiación de la urbanización y la implementación local. Con solo analizar los pilares, ya podemos observar los vínculos que existen entre las metas e indicadores del ODS 11 y la nueva Agenda Urbana. Por ejemplo, la meta 11.A, que se refiere a las políticas nacionales en los ODS, tiene que ver con la creación de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales, las asociaciones o alianzas entre el sector privado y público y el financiamiento. Todo esto ya es parte del marco de los ODS y en la nueva Agenda Urbana se vuelven a empatizar a modo que se puedan implementar acciones a nivel local que permitan lograr el desarrollo de ciudades y zonas urbanas sostenibles y mucho más funcionales. Dentro de la nueva Agenda Urbana, al igual que los ODS, también hay un marco de seguimiento que orienta la forma de monitorear el progreso. En este caso, se cuenta con dos áreas principales. Por un lado, está la de los compromisos transformativos y por otro lado, la de la implementación efectiva. Y dentro de esto, se cuenta con lo que se llaman categorías y subcategorías. Así, las categorías, por ejemplo, para los compromisos transformadores, van desde aspectos como la inclusión social y el fin de la pobreza. Así, se evidencia el vínculo con los otros ODS, como el caso del ODS-1, que buscan la erradicación de la pobreza en el mundo. Para su implementación efectiva, se tienen categorías relacionadas con la creación de estructuras de gobierno, la planificación y la gestión del desarrollo sostenible, así como los medios de implementación. Y las subcategorías son como, en los ODS, bajar de los objetivos a las metas y los indicadores. De este modo, se utilizan los indicadores para seguir el progreso de las metas y después de las metas hacia el objetivo. Es lo mismo con las subcategorías de la nueva Agenda Urbana. Solo que, esta nueva Agenda Urbana cuenta con 77 indicadores, los cuales incluyen y amplían los indicadores del ODS-11 y otros indicadores vinculados de la Agenda 2030. Y se han añadido otros marcos existentes, como lo es el marco de Sendai, para la reducción de riesgos de desastres y el Acuerdo de París. Muy bien, ahora me gustaría que entremos un poco en cómo las observaciones de la Tierra y la información espacial están contribuyendo al seguimiento del ODS-11 y también de la nueva Agenda Urbana. Como les explicaba anteriormente, el ODS-11 cuenta con metas específicas, las cuales están integradas por indicadores para el monitoreo de los avances. Los cuales pueden ser abordados por medio de diferentes metodologías y datos de observación de la Tierra e información geoespacial para analizarlos. Por ejemplo, algo importante es el efecto que puede tener la definición de un área de análisis en el valor de los resultados obtenidos. Por lo menos, ocho indicadores presentan estas características. Este es el caso del indicador relacionado con el acceso de la población al transporte, el cual tendrá resultados diferentes si se analiza la situación de la ciudad en su conjunto o en diferentes partes de la misma, lo que también nos permite analizar la situación de las personas que habitan en ciertos sitios o que se tienen que desplazar a lugares específicos. Lo que puede ser válido para sitios emergentes puede que no lo sea para sitios más consolidados, por lo que es importante tomar estos elementos en cuenta en el momento de hacer los análisis para no perder de vista el contexto a la hora de comparar las mediciones entre ciudades diferentes o de áreas específicas dentro de una misma ciudad. La manera en cómo se define una ciudad y cuáles son sus límites y cuáles son sus límites en el análisis como un factor determinante. A veces, esto puede tornarse un poco problemático, más para las agencias internacionales que deben trabajar con diferentes socios en diferentes países. Por esto, la ONU Habitat ha venido trabajando en la armonización de cómo se definen las ciudades y las áreas urbanas, lo que ha motivado el desarrollo de la metodología del grado de urbanización, la cual será desarrollada más a fondo en la segunda parte de este seminario web la próxima semana. Ahora bien, dentro de estos indicadores podemos también encontrar tres que requieren del uso de datos espaciales directos y técnicas de sistemas de información geográfica para poder calcularlos. Estos son el indicador 11.2.1 sobre el acceso al transporte público en las ciudades y zonas urbanas, el 11.3.1 relacionado con el índice de cambio de las ciudades en términos del crecimiento espacial en relación con los cambios en la población, y el 11.7.1 sobre la provisión y el acceso a los espacios públicos abiertos en las ciudades. Estos indicadores no se pueden cuantificar sin realizar algún tipo de análisis de datos espaciales, o al menos integrando algunos datos de observación visual. Por otro lado, existen otros indicadores para los cuales pueden estimarse parte de sus componentes utilizando los datos geoespaciales. Es el caso del indicador 11.1.1 sobre la proporción de la población que vive en barrios marginales y asentamientos informales. Este indicador puede estimarse observando la morfología de los asentamientos y calculando qué proporción de la población de la ciudad es probable que viva en barrios marginales y asentamientos informales. Esto implica un cambio interesante de lo que ha sido tradicionalmente la estimación de este tipo de indicador, la cual se ha basado en encuestas y otros métodos que pueden ser complementados y perfeccionados aprovechando los nuevos análisis que se pueden hacer utilizando las observaciones de la tierra. Lo mismo sucede para el caso del indicador 11.5.1 que trata sobre la población que se ve afectada por desastres. Si se dispone de los datos de población desagregados en diferentes modelos de asentamientos, se puede predecir el riesgo de estas poblaciones y una vez que se produce el desastre, se puede estimar muy rápidamente cuál es la población que probablemente se ha visto afectada. En resumen, podemos decir que para el ODS-11 es posible utilizar las observaciones de la tierra y la información geoespacial para la identificación de los sitios de estudio, la extracción de la información y datos, la medición de los componentes de los indicadores y la visualización de los datos. Esto último es muy importante para apoyar los procesos de toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas, ya que permite mostrar de manera más clara qué tipo de intervenciones son necesarias y en qué partes específicas de las zonas urbanas. Muy bien, ahora vamos a ejemplificar esto que les acabo de decir con el caso específico del indicador ODS-1131, mostrando tres aplicaciones de cómo utilizar las observaciones de la tierra y la información geoespacial para el análisis y el cálculo de este indicador. El indicador ODS-1131 se refiere a la relación entre la tasa de consumo de la tierra y la tasa de crecimiento de la población. Para su medición, es necesario conocer, por un lado, cómo es la dinámica del crecimiento de las ciudades y las zonas urbanas en cuanto al espacio físico que están ocupando dentro del territorio. Y por otro lado, es necesario determinar cómo es el comportamiento demográfico de la población que está ocupando dicho territorio. Su análisis nos puede mostrar si la extensión de la ciudad se está expandiendo o intensificando más o menos rápido de lo que crece la población, lo cual es una de las principales presiones de la expansión urbana. El conocimiento de esta información puede utilizarse para desarrollar políticas y acciones específicas diseñadas especialmente para los sitios donde se generan estas presiones. Las observaciones de la tierra y la información geoespacial pueden ser utilizadas para identificar específicamente las áreas urbanas en el cálculo de este indicador. Para ello es muy importante utilizar definiciones armonizadas, porque dependiendo de cómo se mire y dónde se mire dentro de un área, es probable que eso tenga un efecto considerable en las mediciones que se realicen. Así, por ejemplo, no solo hay que centrar los análisis en los núcleos de las ciudades, dado que en muchos países el crecimiento de la zona urbana está profundizándose más bien fuera de las zonas urbanas reconocidas oficialmente. Si nos situamos solo en estos límites, es probable que no se logre captar la verdadera magnitud del crecimiento en estas zonas. De esta manera, ONU Habitat, en coordinación con colegas del Banco Mundial, la Comisión Europea, la FAO y otros organismos internacionales, formularon un acuerdo dirigido a la estandarización de las mediciones de este tipo de información. En marzo del 2020, los estados miembros acordaron utilizar el grado de urbanización como la definición global para las ciudades y las áreas urbanas para fines estadísticos. Es importante subrayar que esto no viene a cambiar la forma como los países definen las ciudades. Su aporte está en generar un marco que permita producir datos que sean consistentes y que puedan ser replicados y comparados entre países, los cuales sean generados a partir de las aplicaciones de las observaciones de la Tierra y la información geoespacial para la identificación de las zonas urbanas en combinación con datos de población de las oficinas de estadística nacional. No voy a hacer una profundidad sobre este tema en este momento, dado que, como les decía, en la segunda parte del seminario web será un vistazo muy profundo a esta metodología. Entonces, lo dejamos para la próxima semana. El otro caso de uso, la segunda aplicación de estas tecnologías y recursos que quería comentarles estaba en la estimación de las áreas construidas. Como se ha mencionado, el indicador 11.3.1 analiza dónde se está produciendo el crecimiento urbano. Para esto, se necesita identificar el área que ha sido construida y tener la capacidad de evaluar esto en diferentes periodos de tiempo. Esto puede desarrollarse de diferentes maneras, dependiendo de los datos y las herramientas disponibles para realizar los análisis. Tanto las imágenes de muy alta resolución como las imágenes disponibles en código abierto, como lo son los catálogos de Lanzas o Sentinel, permiten generar análisis comparativos interesantes en distintos periodos de tiempo. La frecuencia temporal en la que se generan estos datos se ha venido incrementando considerablemente en los últimos años. Así es como también la capacidad de procesamiento de esta información, lo cual abre una gran cantidad de posibilidades para el estudio de las dinámicas urbanas. Y la tercera aplicación que queremos mostrarles está relacionada también con el enfoque que se está utilizando para la medición de las ciudades. El caso del grado de urbanización no se basa necesariamente en una definición administrativa. Esto hace necesario tomar los datos de la población, los cuales probablemente están distribuidos en áreas de diferentes tamaños, como lo son secciones sensales o unidades administrativas y estos hay que tomarlos y desagregarlos en cuadrículas de un tamaño similar. Esto se realiza para poder llevar el componente del cambio poblacional en la medición del indicador a unidades comparables con las estimaciones para el área construida, los cuales también son desagregados en estas cuadrículas y así se puedan hacer el tipo de análisis que ustedes pueden ver en la pantalla. Muy bien, antes de aprender específicamente sobre el toolkit de observaciones de la Tierra y darles un tool por este recurso, quisiera compartir o ampliar un poco algunos esfuerzos de capturar como las observaciones de la Tierra procedentes de las plataformas espaciales, aéreas e in situ, proporcionan información espacial, espectral y temporal que puede procesarse y transformarse en variables o productos de alto nivel útiles para elaborar los distintos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Las observaciones de la Tierra como hemos venido hablando pueden complementar las estadísticas nacionales a la escala adecuada para la presentación de informes sobre los ODS y son una fuente de datos crucial para muchos de los indicadores que describen los aspectos ambientales del planeta, así como para la desagregación de los indicadores a escalas espaciales cada vez más finas. el acceso a los datos de observación de la Tierra y a la potencia computacional en la nube es ahora mayor que nunca, de modo que los productos de la observación de la Tierra y las herramientas informáticas para procesarlos ahora pueden ayudar mucho más a los países para monitorear los cambios en los procesos de la superficie terrestre, del agua dulce y también del océano. sin embargo, con esta gran cantidad de sensores satelitales y productos derivados, es un reto para los usuarios poder identificar los datos más adecuados que satisfacen a sus necesidades de seguimiento e información. de esa manera el grupo de observaciones de la Tierra y las organizaciones participantes y contribuyentes incluido el comité de satélites de observación de la Tierra han analizado y trazado la relevancia de las observaciones de la Tierra para las metas y los indicadores así como las posibles mejoras técnicas que ofrecen las observaciones de la Tierra en las metodologías de los indicadores y también los beneficios que las observaciones de la Tierra pueden aportar en el largo plazo. Estas evaluaciones que les estoy mencionando están resumidas en un folleto producido por GEO en el 2017 que presenta estudios de casos que muestran el uso de observaciones de la Tierra para indicadores específicos así como una evaluación muy breve de las metas e indicadores de los ODS que pueden ser apoyados con este tipo de insumos. Además, se tiene un manual producido por CIOs sobre las observaciones de la Tierra que mostró que 73 metas y 29 indicadores en total pueden ser apoyados por las observaciones de la Tierra. además la PAO que es un organismo custodio de varios de estos indicadores puede ser uno de los principales beneficiarios de utilizar este tipo de información seguido por PENUMA y ONU Hábito. Este informe mostró la importancia de las observaciones de la Tierra para el ODS-6 de Agua y Sanamiento, el 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 14 de Vida Submarina y el 15 de Vida en la Tierra en particular, ya que sus respectivas metas e indicadores requieren información sobre la cubierta vegetal, la productividad de la Tierra, la biomasa sobre el suelo, la extensión del agua o las características de calidad como lo de la calidad del aire y la contaminación que pueden evaluarse utilizando este tipo de metodologías. Estas y otras observaciones, evaluaciones se pueden encontrar en el sitio web eoforsdg.org o eo4sdg.org Esta iniciativa EO for SDG o las observaciones de la Tierra para los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una iniciativa internacional del Grupo de Observaciones de la Tierra que amplía el uso de las observaciones de la Tierra y el conocimiento derivado de estas para avanzar en la Agenda 2030 y permitir o potenciar los beneficios sociales a través del logro de los ODS. Esta iniciativa está co-presidida por Estados Unidos, Japón y México y sus objetivos incluyen la demostración de los usos prácticos de los datos de observación de la Tierra, la creación de capacidades, la promoción del acceso abierto a los datos y el apoyo a la adopción por parte de los países y las partes interesadas de las observaciones de la Tierra para la implementación, el monitoreo y la presentación de los informes de los ODS. Aquí pueden ver la página del sitio o la página de inicio y les dejamos el enlace también para que se puedan, para que nos puedan visitar. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de datos y productos de las observaciones de la Tierra relacionados con el ODS-11. Uno, tenemos el tema de la reflectancia de la superficie terrestre, que es una medida de la fracción de la radiación solar entrante que se refleja desde la superficie de la Tierra hacia un sensor a bordo de un satélite o de un avión. La reflectancia de la superficie es útil para medir la urbanización y el consumo de la Tierra. Entre los instrumentos de resolución moderada a bordo de satélites que se utilizan para la medición, se encuentran el espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada en MODIS a modo que están en los satélites Terra y Aqua de la NASA y el conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles en BIRS a bordo del satélite conjunto de la NASA y la NOAA y también está el satélite NOAA-20. Otra opción de mayor resolución es el conjunto de datos Harmonized Landsat Sentinel-2 HLS que toma los datos de entrada de los satélites Landsat 8 y Sentinel-2A y 2B de la Agencia Espacial Europea para generar un producto de datos de reflectancia superficial armonizado y listo para el análisis. También las imágenes del radar de apertura sintética de la NASA ofrecen una perspectiva única para el seguimiento de la urbanización. Los instrumentos de radar son capaces de atravesar la nubosidad y la contaminación y funcionan tanto de día como de noche. Algunos ejemplos son los datos de radar de Sentinel-1A y Sentinel-1B, los datos WAP-SAR, así como el radar de apertura sintética de banda L de tipo Phase Array o PAL-SAR a bordo del Advanced Land Observing Satellite 1 o el ALOS. También podemos contar con los datos de cobertura terrestre que también son útiles para la medición de los indicadores del ODS-11. La cobertura terrestre la podemos definir como el material físico o biofísico observable en la superficie de la Tierra. Los mapas de la cobertura terrestre la describen de manera espacial usando varias clases las cuales representan diferentes superficies como bosques o lagos. Algunos mapas cubren un número específico de clases temáticas, mientras que otros se centran en clases específicas como bosques, cuerpos de agua y áreas urbanas o áreas construidas. Muchos países tienen sistemas que regularmente elaboran productos relacionados con el mapeo de la cobertura terrestre. En casos donde hay poca o cero capacidad para producir un conjunto de datos de la cobertura terrestre a nivel nacional adecuado, los datos regionales o globales pueden ser útiles. Los productos de tipo de cubierta terrestre se derivan utilizando clasificaciones supervisadas de datos de reflectancia, por ejemplo, el producto de datos de tipo cubierta terrestre MODIS, Terra y Aqua proporciona tipos de cubierta terrestre global a intervalos anuales y se deriva utilizando clasificaciones supervisadas de datos de reflectancia MODIS, Terra y Aqua. Por otro lado, también tenemos los índices de vegetación que miden la cantidad de vegetación verde en un área determinada y pueden utilizarse para evaluar la salud de la vegetación. Un índice de vegetación comúnmente utilizado es el índice de vegetación de diferencia normalizada o el NDVI o NDVI que utiliza la diferencia entre la reflectancia del infrarrojo cercano y del rojo dividida por su suma. Esto es importante sobre todo en los entornos urbanos ya que en el monitoreo de la extensión y el estado de los espacios verdes se puede ayudar ya que con esto podemos hacer un monitoreo de la extensión y el estado de los espacios verdes para ayudar a planificar el bienestar reducir las temperaturas de la ciudad y mejorar la cantidad en la calidad del aire. También por otro lado una combinación de conjuntos de datos terrestres y teritales proporciona una visión única del globo para comprender mejor el movimiento y los impactos de los eventos de contaminación atmosférica incluyendo el riesgo de condiciones de salud o enfermedades que se ven exacerbadas por la mala calidad del aire y en los lugares donde podrían verse afectados. Por otra parte también podemos encontrar que por las noches las imágenes de satélite de la Tierra captan una señal que es exclusivamente humana la iluminación artificial. Las luces nocturnas teledetectadas constituyen una nueva fuente de datos para mejorar nuestra comprensión. de las interacciones entre los sistemas humanos y el medio ambiente incluida la presencia de asentamientos humanos y las infraestructuras energéticas asociadas así como los impactos de los desastres y su recuperación entre otros. Por ejemplo las capas de edificios o de densidad construida y de luces nocturnas pueden apoyar la generación de mapas de barrios marginales por un proxy espacial cuando se combinan con datos de población informan patrones espaciales de la población viniendo de barrios marginales. Bueno y por último también quería comentarles que los datos de observación de la tierra y las imágenes apoyan directamente la generación de mapas desagregados de datos de población globales regionales o nacionales complementando los datos de censos y llenando algunas lagunas de datos. Los conjuntos de datos de población cuadriculados proporcionan datos de entrada clave para una serie de indicadores que miden el cambio de las características relacionadas con las ciudades con respecto a la población y otros parámetros relacionados con la demografía. Bueno, entendiendo todo este potencial ya podemos pasar a comentarles un poco sobre esta caja de herramientas o este toolkit de la observación de la tierra para las ciudades y los asentamientos humanos sostenibles que es un esfuerzo colaborativo entre la iniciativa de las observaciones de la tierra para los objetivos de desarrollo sostenible o EO4SDG el grupo de observaciones de la tierra EGEO ONU Habitat y muchos colaboradores internacionales que buscan promover la nueva agenda urbana y el ODS-11 Este toolkit o esta caja de herramientas representa un esfuerzo continuo para contextualizar los datos y las herramientas de la observación de la tierra relacionados con las zonas urbanas para los analistas y los responsables de la toma de decisiones a nivel de las comunidades locales de los gobiernos municipales y nacionales Más de 40 organizaciones han contribuido al toolkit entre ellas representantes de las oficinas nacionales de estadística agencias nacionales de cartografía autoridades municipales instituciones académicas y de investigación organizaciones no gubernamentales agencias espaciales y también del sector privado el portal web del toolkit alberga casos de uso de datos y herramientas para las aplicaciones del ODS-11 sobre vivienda espacios abiertos urbanización y transporte público entre los conjuntos de datos por ejemplo se incluye la capa de información denominada Global Human Settlement Build Up Presence GHS Build derivada de la colección de imágenes lanzan así como la capa de información también del Global Human Settlement Settlement Build Up GHS Build S2 derivada de un mosaico de imágenes Sentinel del Sentinel-2 el cual mapea la probabilidad de que un pixel esté edificado y que pueda utilizarse para analizar la urbanización y mapear la población o analizar la exposición a peligros o riesgos naturales también los recursos del Toolkit pueden filtrarse por diferentes parámetros como los temas de interés las características de los datos las fuentes de los datos el entorno de codificación y el indicador de los ODS que se quiere medir para ayudar a los usuarios a discernir los ámbitos de aplicación y los atributos distintivos a los datos y a las herramientas que van a utilizar un ejemplo de herramientas que están disponibles en el Toolkit es el PopGrid Viewer de la NASA que permite evaluar las principales diferencias entre los productos de población cuadriculados para identificar los puntos fuertes y débiles de la utilización de conjuntos de datos de población cuadriculados en el seguimiento de parámetros relacionados con las ciudades es importante que los expertos en observación de la tierra colaboren con los usuarios finales de las ciudades y de los países para comparar los diferentes recuentos de población cuadriculados con las estimaciones de datos referenciados sobre el terreno y evaluar su aplicabilidad y precisión para satisfacer las necesidades de seguimiento locales y nacionales también en la plataforma se pueden encontrar casos de uso específicos de países y ciudades los cuales ilustran cómo los gobiernos locales o nacionales y las redes de investigación han aplicado los datos y conocimientos de las observaciones de la tierra para cubrir las lagunas de seguimiento y abordar las necesidades de información u orientar acciones políticas por ejemplo el equipo monetario de OpenStreetMap ha estado trabajando con organizaciones locales en Indonesia para utilizar imágenes de satélite combinadas con actividades de cartografía asistida por inteligencia artificial para mapear todas las redes de carreteras esta información es crucial para ayudar a los gobiernos y a los responsables locales a llegar a todas las personas lo más rápidamente posible en caso de alguna emergencia por otro lado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o el DANE de Colombia ha logrado mostrar el valor de la integración de datos estadísticos y de observación de la tierra para producir indicadores del ODS-11 el DANE utilizó imágenes satelitales Landsat y Sentinel-2 así como datos sensales y proyecciones de población para calcular el indicador 11.3.1 de los ODS que es esta relación de la tasa de consumo de la tierra y la tasa de crecimiento de la población para 63 ciudades colombianas entre 2015 y 2020 basándose en esta experiencia Colombia desarrolló entonces una metodología para calcular el indicador 11.7.1 el cual está relacionado con los espacios abiertos en una muestra de nueve ciudades en 2021 que tenían un componente sustancial asociado a la clasificación de las imágenes de satélite muy bien ahora me gustaría darles una demostración o un tour por el portal del toolkit para eso los invito a visitar también ustedes el sitio web www.iotoolkit.unhabitat.org el cual se muestra en la pantalla y se encontrarán con este portal de información como les hemos estado comentando por ahora el toolkit solo está en inglés pero bueno vamos a hacer un repaso de los contenidos de este sitio web y con mucho gusto también podemos atender cualquier consulta o comentario ya sea al final de la presentación o podemos seguir la conversación después conmigo o con otros también colegas hispanohablantes que participan en este proceso bueno este es el sitio web inicial aquí también bueno pueden encontrar un video con una presentación de un tour similar sobre el toolkit en inglés también hemos colocado un mapa interesante que nos permite ver de dónde podemos encontrar personas colaboradores que han estado participando en el desarrollo de esta iniciativa pero bueno lo más importante en realidad son estos sets de información relacionados con datos herramientas y casos de uso que pueden encontrar en este portal en el caso y como les decía anteriormente también hemos además de colocar la información en los enlaces que pueden encontrar en el sitio también nos hemos dado la tarea de hacer clasificadores o poder hacer estas estas categorías de clasificación de la información para que los usuarios tengan mayor facilidad de encontrar lo que están buscando ya sea por el tema de los años en donde estén disponibles la información o relacionándola a qué tipo de indicador de los ODS-11 el cual quiero estudiar el formato de la información que se maneja también la resolución que están buscando de estos datos las fuentes de información también es otra forma de clasificarlos los tipos de datos y por algunas palabras clave además de por lo que es los niveles ya sea a nivel global regional y nacional así ustedes pueden encontrar una diversidad de series de datos disponibles bastante interesante este de información lista para su uso también está al lado de lo que son las herramientas ¿verdad? que también son recursos disponibles para ya para realizar análisis este o que que presenta información previamente sistematizada también podemos encontrarlo filtrado por diferentes tipos de fuentes de datos indicadores palabras clave también el código que utilizan estas herramientas este muy bien y por ejemplo aquí está el popgrid viewer que les había comentado anteriormente y uno de los de las aplicaciones más interesantes también es este tema de los casos de uso ¿verdad? los cuales este tiene información de la experiencia que se han tenido en diferentes ciudades o regiones del mundo aquí pueden ver un mapa donde se reflejan de donde tenemos información disponible este porque es muy interesante a veces se pregunta mucho los nuevos usuarios o personas que reciben capacitaciones además de conocer la información metodológica dicen y esto dónde se ha utilizado qué resultados han tenido y para eso es que esta sección de casos de uso se pone disponible para que las personas puedan conocer qué trabajos se han hecho en distintos sitios y también tener información sobre las personas que han estado detrás de eso para poder inclusive contactarlas y trabajar conjuntamente bueno también hay otros recursos como recursos para poder aprender informarse más sobre lo que son las observaciones de la tierra y sus aplicaciones a nivel urbano así como cursos que están disponibles aquí está la información de este curso en particular que ustedes están escuchando el día de hoy y algo muy importante que tiene nuestro sitio web también es una invitación a que más gente se involucre con nosotros aquí pueden encontrar la información de quienes en el mundo han estado haciendo parte de esta iniciativa y más bien nos gustaría que más personas se unan en este esfuerzo colaborativo común que estamos desarrollando entre varios países organizaciones centros de investigación y agencias internacionales que buscan que nos hemos unido en este esfuerzo común para poder aprovechar mejor las observaciones de la tierra en el monitoreo urbano en el desarrollo de sus ciudades más sostenibles y eficientes y nos gustaría también que más personas en el mundo sean parte de este esfuerzo y aquí está una sección donde nos invitamos a unirse también con nosotros bueno muy bien espero que les haya gustado este tour por la página del portal del toolkit ya para ir concluyendo aquí pueden encontrar una lista de referencias con información relevante que fue utilizada para el desarrollo de esta presentación también les compartimos esta información de contacto para que tengan los correos electrónicos de las personas que hemos participado en el desarrollo de este contenido el día de hoy Arjit Tavada Tavada Denis Waniki y su servidor Rafael Monty también está el enlace a la página web de la capacitación en español que está incluido también en el portal de ARCET de la NASA y por supuesto los invitamos a seguir también en la cuenta de ARCET en Twitter donde podrá también informarse sobre próximas oportunidades de capacitación y conocer sobre todo la amplia oferta de información y de transferencia de conocimientos que está disponible por medio de este portal bueno muy bien nada más recordarles que la próxima semana continúa esta capacitación de tres partes en la cual estaremos haciendo enfocándonos en el tema de las aplicaciones de las observaciones de la tierra disponibles en el toolkit para medir y analizar objetivos de desarrollo sostenible ya en un en un nivel de profundidad un poco mayor a lo que a lo que vimos en el día de hoy y en este momento les agradezco su atención y vamos a proceder al periodo de 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 preguntas muchísimas gracias y espero sus sus consultas en este momento bueno muy bien hola ¿cómo están? un gusto de que nos estén escuchando en el este seminario web y creo que podemos proceder a ver las preguntas que nos han venido llegando en utilizando la herramienta también si gustan agregar nuevas preguntas por favor no dejen de hacerlo utilizando la la aplicación aquí en de de esta plataforma excelente gracias por poner la la en la pantalla en el sitio donde estamos trabajando las preguntas también gracias a los colegas que del equipo del toolkit que están con nosotros el día de hoy y que han estado apoyando aquí con la con el registro de las preguntas y la atención de las respuestas entonces por favor la dinámica ahorita es que vamos a estar leyendo cada pregunta y cada respuesta y este y esperamos ahí que mientras se termina el tiempo mientras van ingresando más este no sé si alguien quiere saludar también vos que estás por ahí allí que vamos sí hola rafael hola a todos un gusto es un gran gusto de estar aquí sí gracias rafael gracias excelente español muy bonito salud bueno muy bien entonces está bien seguimos con las preguntas si quieren leemos la primera que entró en el proceso este dice los datos espaciales disponibles para el kit de herramientas o el toolkit para la observación de la tierra tienen las resoluciones espaciales espectrales y temporales suficientes para realizar los análisis que están describiendo especialmente en temas de espacio público y asentamientos informales bueno señalamos acá estas con el toolkit estamos usando datos libres datos abiertos que podrían no ser suficientes para un análisis local muy detallado la mayoría de los datos de muy alta resolución están disponibles comercialmente o directamente en las oficinas de estadística o en las ciudades así que sí existen algunas limitaciones en cuanto a las escalas sin embargo se pueden usar los recursos del toolkit para calcular bastantes indicadores oeas como hemos visto por ejemplo para lo que son partes espaciales de una ciudad lo cual requiere una resolución espacial que sea al menos suficiente para identificar el contorno de un edificio de los conjuntos en los conjuntos de datos para el cálculo de estos indicadores ¿por qué es una pregunta? ah ok creo que la pregunta se pegó esta es la segunda pregunta está combinada con la respuesta anterior dice esta pregunta que se pueden encontrar datos que pueden servir como proxys o informar directamente a los indicadores del ODS-11 como parte del IOToolkit si quieren bajar un poco en la imagen ¿quieres escoger la pregunta? bueno si tenían relación ambas preguntas se me respondió Rafael si 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 se puede y se puede encontrar los datos y tools como cajas de herramientas que están dentro del Toolkit y ahí se puede encontrar cuáles datos se aplican o se pueden aplicar para calcular diferentes indicadores y si entonces la respuesta es que si se puede y que tenemos como Rafael ha mostrado tenemos filtros que se puede usar para ver cuáles son los datos o las cajas de herramientas que se puede aplicar como proxys o directamente para calcular un indicador entonces les invitamos a visitar el website y si tienen preguntas nos pueden también escribir gracias rafael abertillo gracias y muchas gracias por esa ampliación de la respuesta la verdad que pueden encontrar muchos insumos interesantes en el Toolkit y si tienen también consultas pueden también contactar al equipo de esta iniciativa para poderles apoyar en sus en su trabajo en particular muy bien la siguiente pregunta la pregunta número 2 dice que si dentro de los procesos de planeación en donde se enmarca el marco legal y el ordenamiento espacial como ordenamiento ecológico y urbano durante los procesos de planificación donde es que se enmarca donde es que está involucrado el marco legal y las regulaciones de planificación en temas de ecológicos urbanos de planificación bueno muy bien cada proceso de desarrollo de las políticas es diferente según el país región municipio ciudad o comunidad eso lo vimos ahora que estamos hablando de la definición de las ciudades cada comunidad desarrolla su propio marco legal y de planificación las personas que trabajan en investigación se relacionan con los responsables de la formulación de políticas y con otros investigadores de otros niveles en los procesos para que con los conjuntos de datos que se producen se puedan estos puedan ser útiles para informar las políticas públicas y la toma de decisiones que eso es al final lo clave verdad no solamente hacer la información para poder hacer un análisis bonito hacer mapas interesantes sino para que esto se convierta se traduzca en toma de decisiones que tome en cuenta el medio ambiente y el bienestar de la población en general y darle esos insumos darle esas herramientas darle ese conocimiento a los líderes comunitarios como los alcaldes o gobernadores o gobernantes también a nivel nacional o personas que están tomando decisiones a nivel regional para que con ellas puedan entre todos alcanzar los objetivos que hemos estado analizando también en este taller el día de hoy bien no sé si alguien quiere ampliar también esa respuesta si no pasamos a la siguiente pregunta ok muy bien recuerden que pueden seguir poniendo sus preguntas en el buzón de preguntas que tiene la aplicación por favor ahí también pueden seguir dejando preguntas más adelante y nosotros vamos a compilarlas y darlas a conocer próximamente bueno la pregunta 3 dice que si existe algún catálogo de links o enlaces para descargar la información de imágenes de hecho que si puedes cargar la información de hoy por ejemplo en formato de pdf o en la página de la capacitación que aquí pusimos el enlace en la parte en español para que tenga el acceso a los insumos de hoy en donde también viste que hay bueno vimos que hay varios enlaces ahí donde se pueden utilizar y por supuesto en el toolkit se incluyen los vínculos para acceder y descargar los datos las herramientas para visualizarlos fácilmente y usarlos con el cálculo de indicadores en la página del toolkit lo pueden encontrar sería esta iotoolkit.unhabitat.org si ahí ven la parte de datos está por un lado y después la parte de herramientas muy bien tenemos la cuarta pregunta dice que es de gran interés el tema de la informalidad o irregularidad por ello nos hacen las siguientes preguntas qué tan a detalle se identifican los asentamientos informales y qué margen de error o nivel de confianza tiene este análisis en los estudios para los asentamientos informales qué indicadores o qué tipo de análisis realiza para identificar asentamientos informales o irregulares ok la respuesta que hemos preparado dice que existen muchos de los conjuntos de datos o herramientas en el toolkit que pueden servir como indicadores socioeconómicos sólidos por ejemplo para identificar y visualizar áreas edificadas en donde por ejemplo faltan paroles en Costa Rica decimos postes de luz y esto se relaciona altamente con ubicaciones de barrios marginales o asentamientos informales el toolkit también proporciona datos sobre los niveles medios de partículas finas en las ciudades proporcionados por CEDAC junto con varios conjuntos de datos que responden a la población de las ciudades incluidos diferentes definiciones de ciudad que son necesarios para calcular los indicadores ponderados por la población para este tema específicamente del monitoreo de asentamientos informales como explicamos en la presentación es muy importante e interesante hacer esta combinación de usos de datos porque las observaciones de la tierra que nos pueden ayudar a complementar con información que se puede obtener también en el campo en encuestas de hogares que de hecho así es como en Costa Rica se calcula este indicador actualmente y estamos más bien analizando como con observaciones de la tierra podemos hacer un análisis más detallado más profundo sobre la situación que se está viviendo en este tipo de espacios geográficos entonces es bastante interesante y también depende de las escalas de la información disponible en imágenes o en ambientes que como vemos hay una gran diversidad de opciones que se pueden estudiar y en el toolkit pueden ver ejemplos concretos de cómo se está haciendo esto en diferentes partes del mundo no sé si alguien gusta ampliar también esta respuesta no muchas gracias Rafael sigue por favor gracias bueno ahí estamos haciendo algunas anotaciones de la información eso después va a estar ya pulido y sistematizado en español para que ustedes también tengan acceso vamos a seguir con esta pregunta cinco dice cómo poder cómo se pueden tomar las clases que se hacen más temprano me acomodan más esos horarios claro las clases de más temprano son las de que son en inglés verdad es el contenido es muy similar bueno tomamos los insumos de las presentaciones en inglés para elaborar los contenidos de esta presentación en español y si no tienen problemas con los idiomas con gusto se pueden también conectar a esa serie ahí está el enlace para que se conecten en las sesiones en inglés también esto va a estar disponible públicamente en las páginas de ARCET y NASA en YouTube pero para que puedan obtener los certificados que se mencionaron ahora es importante que sigan el proceso en vivo de este curso y hagan la tarea al final sobre todo también importante es para el certificado ok hay una pregunta seis dice en la sección tools o herramientas indica descarga al descargar da una capa del indicador a observar así mismo qué nivel de resolución espacial tienen bueno esta parte de las herramientas lo que vamos a encontrar son enlaces a sitios donde están esas herramientas de hecho albergadas todas son diferentes tienen diferentes capacidades diferentes insumos que se requieren para poder utilizarlas entonces habría que ver cuál es específicamente fue la que estabas viendo para poderle dar un acompañamiento más detallado sobre esa el uso de esa herramienta en particular ok no sé qué opinan de esa después también la podemos desarrollar después pero sí lo que pasa aquí es que son muchas las diferentes herramientas que se pueden encontrar entonces podemos ver ahí sobre cuál es la consulta en particular que se requiera para poder utilizar esa que se está mencionando tenemos una pregunta 7 como grupo de investigación que trabaja en estas cuestiones entre otras a nivel nacional cuáles son las condiciones y procedimientos para integrar los resultados más relevantes en su plataforma bueno en la plataforma de hecho pueden encontrar un sitio un subsitio una página donde se puede dar donde puede subcargar una contribución a un caso de uso o en caso de los datos o herramientas a través del portal por supuesto también nos pueden poner en contacto con nosotros si quieren unirse al equipo de la comunidad del toolkit tenemos un grupo bastante activo que de hecho que estamos buscando cómo integrar a más personas que tengan que quieran dar un valor agregado a este proceso ya sea compartiendo su experiencia a nivel local o nacional o las investigaciones que están haciendo y sumarse también a las actividades que estamos desarrollando como grupo para promover el mejor uso de las observaciones de la tierra en la información espacial a nivel mundial entonces más que bienvenidos también a sumarse con sus contribuciones y también con su participación en el equipo vamos a ver la siguiente pregunta bastante sencilla si es necesario crear un usuario para usar la página no se requiere este este es un nosotros estamos creando este toolkit como un recurso de conocimiento de acceso libre este y abierto de recursos relevantes datos herramientas y casos de uso también hemos estado cargando guías formas de nuevos medios de aprendizaje cada vez estamos expandiendo también la oferta de conocimiento disponible en esta plataforma este entonces no requiere un usuario de hecho que ustedes si pueden ver en la página un un login pero eso es para los desarrolladores de contenido entonces no se preocupe ok nos preguntan si este sitio está alojado desarrollado con tecnología a base de ESBRI y efectivamente si este usa el esta formato de ESBRI HubSite este y se hospeda desde ONU Hábitat un programa de asentamientos de ONU Hábitat después preguntan si hay información hidrológica de hecho que actualmente estamos acomodando la información de acuerdo a los datos relevantes para el monitoreo del ODS 11 ¿verdad? este de ciudades y comunidades sociedades y asentamientos humanos sostenibles entonces las categorías de datos que pueden encontrar sistemas de vivienda transporte urbanización riesgos calidad del aire y espacios abiertos pero es interesante el comentario que podemos tomarlo como una sugerencia también para para ampliar la oferta de conocimiento del toolkit y también varias de las herramientas este que existen utilizan inputs o insumos relacionados con temas de recurso hídrico para apoyar las estimaciones en el caso de esta de trends.org que nos está haciendo el favor de indicar que está relacionado con temas de áreas construidas bueno muy bien ya están entrando varias preguntas tenemos todavía unos minutos para para esto muchas gracias por seguir ahí conectados dice esta pregunta 11 los geoprocesos para obtener algún resultado de los diversos indicadores se realizan desde la plataforma de toolkit o se descargan los insumos como las imágenes satelitales para llevar a cabo los procesos desde cualquier GISO de sistema de información geográfica este bueno como les decía bueno allí también está escribiendo la respuesta si quieres decir la sí si ¿puedo decirlo en inglés? es fácil y quizás puedes ayudar translated y add your input so yes so the toolkit primarily serves as a catalog where you can find relevant data and tools and download it however there are specific tools as part of the toolkit that are online where you can access more easily some of the global data products available in the toolkit and you can also if you want upload your own data sets in order to calculate some of the indicators thanks Angie well very important what we said Angie that in the toolkit you can find these catalog where you can access this information and use it in your system geográfica and also invite people to submit their data for to be to be for the community that we in the toolkit okay if you think we continue with the next question 12 if the toolkit covers all the regions of the planet the same or there are regions where there are the observations necessary to keep the analyses of the asentamientos human in case of not with cobertura as 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 Entonces, si van al website se pueden acceder todos los datos que son de nivel global. También tenemos algunos de nivel regional y de nivel nacional, pero la mayoría son datos globales. Ahora también es necesario colaborar con organizaciones locales para validar esta información con datos locales, información local. Y por eso también tenemos algunos ejemplos como use cases, donde se demuestran cómo han usado algunos de los datos globales y también algunas de las herramientas para calcular indicadores en nivel local para su ciudad o el área de interés. Pero la mayoría de los recursos son disponibles a nivel global. Perfecto. Muchas gracias, Angie, por esta respuesta. Bueno, podemos seguir aquí con la última pregunta. Antes les recordamos que, como dice Brock aquí en el chat, que se va a publicar la transcripción de la sesión de preguntas en la página de la capacitación. Esto estará disponible en los próximos días. Y la pregunta también dice, ¿Dónde podemos encontrar la tarea y cuándo se va a entregar? La tarea se va a enviar, esperamos que envíen sus respuestas vía Google Forms. Y el enlace va a estar disponible en la página web de la capacitación el tercer día. Tendrán tiempo para completar el tercer día de capacitación, me refiero, que es el 10 de febrero. Acordemos que tenemos esta capacitación hoy, después la próxima semana y después la última será el 10 de febrero. Y tendrán un plazo hasta el 24 de febrero para completar la tarea. Utilizando de nuevo el Google Forms que estará disponible en la página web. Bueno, muy bien, hasta ahí llegamos con las preguntas de esta sesión y también con los contenidos de hoy. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta primera sesión de nuestro webinar sobre el Toolkit, una caja de herramientas de las observaciones de la Tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado aquí apoyando en la organización de esta actividad. Ha sido una experiencia muy interesante y de verdad los esperamos la próxima semana en la segunda parte de esta actividad. Gracias.